¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la historia de un amor, como no habrá otra igual, que me hizo comprender todo el viento o el mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver! Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sobre más? Siempre fuiste la razón de mi existir, anotarte para mí fue el elegidor, y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu corazón. Es la historia de un amor, como no habrá otra igual, que me hizo comprender todo el viento o el mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver! Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? ¡Gracias!